Todos los cierres de año debido a estos factores se registran caídas de empleos y que están muy vinculados al crecimiento observado entre enero y noviembre, eso es lo que explica muchas veces la magnitud. En promedio en los últimos años se pierden alrededor de 270 mil empleos en diciembre de cada año. ¿Se pueden pasar a la siguiente? En los últimos 10 años este promedio en la tasa de crecimiento de empleo entre enero y noviembre es de alrededor de 5.2 por ciento y la caída está alrededor de menos 1.5 por ciento respecto al nivel alcanzado en noviembre. Aquí lo que la siguiente nos empieza a llamar mucho la atención. Justamente a partir de que se empezaron a llevar, a implementar y a esparcir por muchos lados estas prácticas de subcontratación, el famoso outsourcing que busca evadir, ha habido una mayor participación en la pérdida de diciembre de los empleos permanentes. Es decir, si vemos solamente 2018, el 66 por ciento de los empleos que se perdieron en 2018, que fueron cerca de 378 mil, fueron de trabajadores permanentes y 34 por ciento de trabajadores eventuales.